El haber venido aquí a Ciudad Rodrigo a rodar esto ha sido trabajo increíble. O sea, a mí me ha parecido que son un equipo maravilloso y lo digo de corazón. Y todos y cada uno del equipo en esta producción han puesto de su parte para que sea algo hecho con mucho amor. Y lo hemos hecho con todo el respeto, lo hemos hecho con todo el arte. Los invito, se van a encontrar con una película maravillosa, se los juro de verdad. Gracias por ver el video.